Miguel López González cumple un siglo de vida el próximo 1 de agosto y por este motivo su familia le ha organizado un pequeño homenaje junto a sus amigos en el centro de mayores de la localidad. Un homenaje al que el alcalde Valentín Bueno ha sido invitado, acudiendo a la celebración junto a la concejal de Bienestar Social, Cristina García, quien ha felicitado a Miguel deseándole que siga viviendo feliz junto a sus seres queridos. Que me hizo mucha ilusión cuando nos enteramos que cumplía 100 años y como no, pues queríamos estar contigo para celebrarlo y felicitarte por tus 100 años, que no todo el mundo llega, que ojalá lleguemos y estemos también como estás tú, porque hay que decir que estás estupendo, ojalá que lleguemos y mis más sinceras felicitaciones. La directora del centro de mayores, Isabel Parraño, daba la bienvenida poniendo en valor la experiencia vital de Miguel y de tantos otros mayores que han pasado por estas instalaciones, compartiendo momentos y creando una pequeña familia. Queremos deciros que os queda aún mucho camino por recorrer y que aportar, y seguro que mucho que enseñar a tus hijas y a tus nietos. Por eso este centro ha querido participar en esta celebración con vosotros. Queremos disfrutar un poco de la vida de las personas que forman también parte de esta. Nos preocupan los problemas que puedan sufrir nuestros amigos y todo aquello que rodea a los demás, sobre todo por la proximidad y los tiempos que desgraciadamente han corrido. Yo para terminar solamente quería recordar unas palabras de Gloria Fuertes que dice yo ya apenas soy joven, yo ya apenas soy joven, tengo ya 80 años, tengo 50 libros, tengo 100 desengaños, yo ya apenas soy joven, pero me estáis mirando y eso ya es suficiente para seguir tirando. Miguel los ha recibido obsequios de parte de quienes le quieren como de quien durante tantos años le llevó a bordo de su autobús urbano, Manuel Gento, convirtiéndose finalmente en grandes amigos. Quiero agradecerle a Miguel estas palabras, esta lección de vida nos la ha dado un poco comprimida, pero es una lección de vida. Quería agradecerle a ser un usuario de autobús ejemplar, jamás la vida ha hablado mal de nadie en el autobús, solo ha hablado de su vida y de su huerta, que le gustaba mucho su huerta en verano. Y nada, pues él usaba el autobús desde su casa, iba por la mañana a hacer su gimnasia, como les ha dicho, y por las tardes venía aquí al hogar, y amigos de sus amigos, y queríamos agradecerle, mis compañeros y yo, pues esta manera de haber sido tan buena persona. Así que Miguel, esto es para ti, de parte de los compañeros de autobús. También sus compañeros del Centro de Mayores han querido realizar un regalo a Miguel, que durante este día se ha acordado de muchos amigos que hizo en este lugar y que algunos de ellos ya no están. En nombre del grupo y de la dirección, te regalamos. Muchas gracias. Te esperamos por la vida, por la partida. Cuántos recuerdos. También en nombre del hogar te damos este pequeño recuerdo y esperamos que lo disfrutes muchos años. Lo mismo digo. Más obsequios para Miguel, esta vez de manos del alcalde, recibiendo una placa en recuerdo de esta fecha tan señalada. Bueno, le ha dedicado unas afectuosas palabras, reconociendo lo querido que es Miguel por todos aquellos que le conocen. El ciudad da una lección de vida y de que, bueno, que la felicidad se encuentra andando, y muchas veces en esta vida tan acelerada y que discutimos por tonterías, estamos viendo que después de llegar a 100 años no se acuerda de ningún conflicto, solo se acuerda de las cosas buenas. Por eso yo creo que es un ejemplo para todos los que estamos aquí, buscar lo bueno de la vida, buscar lo bueno que el lado bueno, el lado positivo de las personas, porque eso es lo que al final nos hace crecer y al final nos hará ir cumpliendo años y bueno, y seguir su ejemplo, que es el que nos está poniendo hoy encima de la mesa, de cuál es la manera de avanzar. Felicitaba bueno también a la familia de Miguel, que con su unión hacen que, según él mismo dice, esté viviendo la época más feliz de su vida, rodeado de sus hijas, nietos y hermanos. Muy alegre ahora en esta situación que me encuentro, muy alegre y que vivan todos los que estáis aquí los 100 años que yo acabo de cumplir, con mucha alegría, sin tenerle pesado a nadie, ni tener de injustos con nadie. Agradece el alcalde la invitación para poder compartir este momento tan emotivo en el Centro de Mayores, a cuya directora y directiva ha dado las gracias por la labor que realizan y por su compromiso después de tantos meses difíciles debido a la pandemia en la que el centro ha permanecido cerrado, teniendo hoy por fin sus puertas abiertas, recuperando sus actividades que tanto beneficio aportan a los más mayores de la localidad. Que llevabais más de un año y medio cerrados hasta finales de mayo por ahí, y bueno, dar desde aquí la felicitación a todo lo que es el equipo directivo y a lo que es la dirección del centro, porque sé que las cosas se están haciendo de acuerdo a lo que es la reglamentación sanitaria, y de verdad era importante para vosotros abrir este centro, después de haber estado en ese tiempo de estado de alarma en las casas encerrados, y bueno, y que se siga con ese tipo de actividades, de lo que son las gimnasias y de lo que son las distintas, bueno, pues talleres que hay, y bajo el control, yo creo que bueno, desde aquí deciros que enhorabuena porque sois necesarios, sobre todo para nuestra gente más mayor, y desde aquí daros las gracias a dirección y como no al equipo directivo por la implicación. Ha destacado también el alcalde, el ejemplo dado por los mayores, que han sufrido duramente la pandemia y que no dudaron en recibir sus vacunas en cuanto fueron llamados a ello, siendo los primeros que en tiempos aún de incertidumbre pusieron su granito de arena para combatir el virus. Un ejemplo que bueno llama a que sigan los jóvenes, que son los llamados ahora a la vacuna, para que entre todos podamos superar esta batalla que se vive desde hace ya mucho tiempo. Ponerse la vacuna era otra prueba más de vida, otra prueba de esas tantas que habéis pasado, sobre todo vuestra generación, la que habéis construido justamente edificios como este, lo que habéis construido las calles que tenemos ahí fuera y lo que habéis construido el presente y el futuro que tenemos y por lo tanto habéis demostrado otra vez con vuestro ejemplo en la vacunación a todos los más jóvenes y desde aquí pido en nombre de toda la sociedad a los más jóvenes todavía, a esos que ya están en la barrera de los 18-20 años de que acudan a la vacunación, a ese centro que tenemos en el pabellón, porque es parte de la solución, no es que sea la solución, pero es parte de la solución y la manera de contribuir a que tengamos presente y tengamos futuro. Muchas emociones vividas en este día, en especial por parte de sus tres hijas que se han reunido desde Barcelona y Almería en torno a Miguel para celebrar su ciclo de vida, destacando de él su bondad y su capacidad para llevarse bien con todo el mundo, siendo buen padre, buen marido y buen abuelo para sus nietos. Se merece mucho porque es muy buena persona para todo el mundo y ha sido muy buen padre y buen marido y bueno, no queremos que se vaya, pero ya sabemos que tiene una edad que cada día pensamos más y más, pero claro la edad, pero no queremos que se vaya porque es muy bueno y no da faena ninguna porque está con mi hermana, yo estoy en Barcelona, mi hermana está en Almería y mi hermana está con él que tanto mi cuñao como mi hermana como mis sobrinos se portan todos muy bien gracias a ellos que estamos, nosotros estamos muy contentos y estamos tranquilos de que él es feliz y está muy bien con ellos. Una ocasión muy especial para la familia Losa que reconoce que este homenaje no será fácil de olvidar ya que este reconocimiento a su padre les llena de orgullo al ver que tanta gente lo aprecia. Él es tan bueno y que cuando venimos es una alegría de verlo y para él además tiene mucho conocimiento. Es que él está muy feliz y muy bien y él lleva la vida muy bien, lleva la vida. Una larga vida de trabajo y sacrificios la de Miguel, pero que ahora disfruta rodeado de los suyos sintiéndose querido y tranquilo de la familia que creó junto a su mujer a la que seguro que ha recordado en este día tan especial. El principal de estos que soy yo no me lo creo, quién se iba a figurar cuando yo tenía 10 o 12 años que iba a llegar a esto, no me lo creía, pero con el tiempo hay que ver cómo se pasan todas las cosas y cómo se llega, más que nadie cree que va a llegar, pero se llega. Doy las gracias a todos por los recuerdos y por las cosas que estáis haciendo antes y después conmigo. ¿Y toda tu familia reunida en tu día? Hombre, es la base principal, la familia, la familia llevándote ver toda la vida. Yo no he tenido de injustos hasta ahora con ninguno, desde el pequeño hasta el mayor, todos me han apreciado, yo los he apreciado a ellos, y hemos vivido todos como familia, como lo que se debe de ser. Miguel López ha vivido emocionado una jornada que seguro que no olvidará, agradecido por tantas muestras de cariño para terminar, soplando las velas de su 100 cumpleaños, junto a todos los que quiere, dispuesto a soplar las 101 el día 1 de agosto de 2022. Muchos más me supongo que no puede ser, pero los que vivan, que vivan como estoy viviendo ahora. No pido más ni menos, vivir como ahora. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz.